No me maten, no me maten, yo soy a quien busca me ha... ¡Márense! ¡Cortado Cadena, sí, por favor! No, no, no me maten, no me maten, por favor. ¡Pero esto es injusto! Yo no he cometido ningún delito, es más, contra mí no hay ninguna acusación, suésteme. Acuérdese que todo lo que diga podrá y será usado en su contra. Pues será lo único que va a hacer, imbécil, ¿quién sabe qué mentiras les habrá dicho Martina? Yo soy una mujer, te sentí, no me pueden hacer esto solo por haber sido la esposa de un narco. ¡Ay, ya, cállate, vieja loca, qué bobo, ninguna santa! ¡Usted se calla, muerto de hambre! Ah, pues muerto de hambre y todo, me levanté a la mujer del patrón y le pegué más de una revolca. ¡Cállese, perdedor! Perdedor, estamos los dos, ¿oíste? Porque los dos estamos siendo esposados. ¿Sabes qué? Tenías toda la razón, Milton y yo somos amantes. ¡Ah, pues yo salía! ¡No salía a los salones! ¿Pero por qué? Si yo te voy a hablar es con los de la DEA, hombre. Voy a hablar con la DEA. Si en algo te importa la vida de mi hija y la mía, quiero que te largues ya mismo de aquí. Bueno, Aní, pues, entende... Entendeme nada. Estoy cansada de demostrarte que quería estar con vos y vos como un estúpido querés terminar como Pedro. Bueno, pues, ¿sabes qué? Esa historia no me interesa repetirla dos veces. Yo no quiero terminar así, hijo. No hay nada que yo pueda hacer, ¿entendés? Ya, me importa muy poquito lo que quieras hacer con tu vida. Todos ustedes son igualitos. Hacen lo que se les da la gana sin que uno les importe. Yo pude haber cometido dos veces el error de haberme enamorado de un narco. Pero tal vez a dos no quiero llorar. Hasta nunca. Decime una cosa. A mí me entregó Martín González, ¿cierto? No. No. No, yo quiero hablar con los de la DEA. Haceme un favor, sí. Comunícame con los de la DEA. Nosotros somos oficiales de la DEA. No, qué oficial ni qué carajo. Ustedes tan chiquitos, tan pequeñitos. Olvídate. Somos de la DEA Panamá. No, no, no. Yo quiero hablar con los de la DEA de los Estados Unidos. Todos los grandototes que eso apenas, una pena ni se les entiende. Miembros de la familia Cadena fueron detenidos en las últimas horas en Panamá, en donde se habían refugiado acosados por la cruenta guerra que se da entre los carteles de la droga. Conrado Cadena presunto segundo al mando del cartel del Pacífico. Es hermano del asesinado ex jefe de dicho cartel, Oscar Cadena, así como de Pepe Cadena, hoy detenido en una cárcel federal de los Estados Unidos. En el operativo de la DEA y la policía panameña se detuvo también a su hermana Amparo Cadena, conocida en los círculos del narcotráfico como la viuda de la mafia, por su matrimonio con el extinto capo de las drogas, Julio Trujillo. Desde ya, el gobierno norteamericano ha expresado su intención de juzgar los delitos de esta familia en los Estados Unidos. Póngale la firma a cabo, que a ellos lo zapiaron. Qué hombre guadaña, para esa gracia les habría quedado más fácil bolearles. Oigan a este bobo, ¿usted no se da cuenta que allá habían niños? Qué va hombre, acuérdese que don Mario tuvo que haber quedado muy rabón, y cuando uno está berraco es capaz de cometer cualquier calaverada, hombre. Pues entonces move tus fichas en la policía, hacen algo para rescatar a Amparito. Mirá, que la pasen aquí a territorio colombiano, y aquí hacemos algo para rescatarla, hombre. Cabo, esa vuelta no es tan fácil, hombre. Pues si fuera fácil, yo lo haría, pedazo de boboque. Mire, Cabo, la vena es muy simple. A Amparo y a Conrado los capturaron allá, a la DEA y la policía de ese país en Panamá. Es imposible que nos la devuelvan. Ella no tiene orden de extradición, por lo tanto no pueden llevarla a Estados Unidos. Bueno, entonces toca esperar a ver si la traen aquí y la juzgan por delitos cometidos en el país. Ahí sí de pronto podemos pensar en rescatarla. Y después hay que darle piso al sapo, porque eso lo hizo un sapo. Y después hay que darle piso al sapo, porque eso lo hizo un sapo, porque eso lo hizo un sapo, porque eso lo hizo un sapo. Señor Conrado, agente Katrin del grupo 4 de la DEA, vengo a hacerle unas preguntas. Uy, qué bueno que por fin me hicieron caso. Vea, yo no he hecho sino pedir que me dejen hablar con la DEA y nada. Me tiene en frente suyo. Vea, Katrincita. Yo sé que ustedes me cogieron porque el Fresa les pasó todas mis coordenadas, ¿no? No, está equivocado, señor. Le cogimos por el trabajo de nuestro departamento, no porque el Fresa nos diera ningún dato sobre usted. Ah, sí, bueno, bueno, no importa. Pero bueno, yo lo que le quiero pedir es un favor. Es decir, yo quiero colaborar con toda la gente de ustedes, ¿no? Pero siempre y cuando me lleven para los Estados Unidos con toda la familia que tengo aquí en Panamá y la que tengo allá en Colombia. Usted ya tuvo su oportunidad y la desaprovechó. Usted se negó a colaborar con nosotros y ahora es imposible hacer eso. Pero mire, señorita, no. Sabe que yo estoy dispuesto a colaborar, a confesarles todo lo que ustedes quieran, pero ayúdenme, por favor. Es que, vea, si ellos no se van conmigo, me la matan. ¿A qué me matan la familia? ¿Cómo de cuánta gente está hablando? No, pues, que no es mucha realmente. Son como treintica nomás, treinta personas. ¿Me está diciendo que estaría dispuesto a colaborar y firmar su extradición voluntaria a los Estados Unidos? ¡Claro! Yo estoy dispuesto a irme con ustedes. ¿Yo qué me voy a quedar aquí en Panamá y yo aquí no me estoy ganando nada? No, yo me quiero ir con ustedes, allá para los Estados Unidos, confesarles, colaborarles, ayudarles en todo lo que necesiten. Ok, vamos a hacer una cosa. Usted firma su extradición voluntaria y yo le presto un teléfono para que le avise a su familia en Colombia que vamos a ir a por ella. Perfecto, présteme un papel. No es lo que diga nomás, pero me tendría que quitar la esposa porque así amarrados como de difícil. ¡Gracias!